Tanto a la CEGE como a la Secretaría de Seguridad que se pongan de acuerdo para poder hacer rondines de seguridad y que también los padres de familia se involucren en estos rondines de seguridad porque los padres de familia son los que van a pasar por ahí diario, son los que están, es el camino diario a sus actividades laborales o sus trabajos y es donde pueden ellos también ir checando si la escuela está bien o ya se metieron a robar o algún tema ahí. Pero sí tiene que ser un trabajo en conjunto de la Secretaría de Seguridad con la Secretaría de Educación para que se intensifiquen los rondines de seguridad alrededor de las escuelas y esto no sea objeto de que las escuelas sean vulnerables para algún robo y se les robe el material, el material de cómputo o lo que se pueda robar la gente ahí.